Trabajar en tu casa es lo mejor que te puede pasar. Hasta que trabajás en tu casa. Es imposible concentrarse. Parece que todo está organizado para que no llegues ni a aprender la compu. Te llama tu prima desde Holanda. ¿Qué haces? ¿La tenés que atender tanto tiempo? ¡Ting! Vienen a desinfectar. Te arrimás a la heladera a ver si hay novedades todo el tiempo. ¿Te cuento cómo hago yo? Fácil. Trato de que mi casa se parezca lo menos posible a mi casa. Creo un nudo espacio y aromatizo con una fragancia que me guste. Como las de Poet, su nueva tecnología hace que el 100% de la fragancia quede en el aire. Dejate envolver por las fragancias de Poet. Trabajar en tu casa es lo mejor que te puede pasar.